Un arrecifeño o arrecifeña ha ganado 45.971 euros al conseguir el segundo premio de la Bonoloto del pasado sábado. El boleto fue vendido en la administración número 6 de la calle Hermanos Álvarez Quintero del barrio de Titerroy. Nos da más detalles la empleada de esta administración, Esther Caravaggio. Fue una Bonoloto automática de 7 apuestas del sábado. No sabemos bien quién es, no tenemos ni idea todavía, hasta ahora mismo. El premio fue de 45.971,41 euros. Este ha sido un poco más alto y nada, bien, esperando a que el agraciado o la agraciada venga por aquí. Estamos súper contentos de haber dado el premio y nada, a ver si seguimos en racha.